Gracias por acompañarnos. Este es el avance informativo de El Vigía y en la Mira TV sobre las noticias que usted podrá leer en la edición impresa de El Vigía de mañana jueves 10 de enero de 2019. El regidor independiente Cristian Vásquez descalificó el nombramiento de Francisco Chin al frente del Inmodere violando reglamentos. Advirtió que se presentará a punto de acuerdo para que se atienda la ilegalidad. A partir de febrero, los interesados en participar con sus aportaciones culturales en radio podrán hacerlo al proyecto del Grupo Radioasta FM, que recientemente obtuvo su licencia para operar en Ensenada. Tras poco más de un año y cuatro meses de estar al frente de la Estación de Policía Federal en la zona sur del municipio, Omar Félix Lares deja el cargo y se trasladará a la Ciudad de México por indicaciones de los altos mandos. Una avioneta que se encontraba en el interior de un rancho ubicado en la parte sur de la delegación de San Quintín fue consumida por el fuego la mañana de ayer, así lo informó la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Más de 5.000 maestros pertenecientes al municipio de Ensenada, por medio de respectivas estructuras, recibieron capacitación en diversos temas de interés y perfil académico, para mantenerlos actualizados en las labores que realicen en los planteles educativos. Y en la edición impresa del Vigía de mañana jueves, no deje de leer a nuestros columnistas, Guillermo Trejo Dosal con Sumando Esfuerzos, Andrea Guía Ramírez con Andanzas Antropológicas, Enrique Sicardi con De Niños y Otros Enredos y Carlos Ramírez con su Indicador Político. Muchísimas gracias por habernos acompañado, lo esperamos el día de mañana. ¡Gracias!